Un precio ligeramente más caro a menudo puede hacer que un producto parezca más elegante. Sin embargo, no es fácil vender a buen precio, sin una historia de marca que lo respalde, incluso un buen producto será difícil de conseguir en términos de precio. Después de que se renovó la marca, ahora se aprecia más inteligente. Después del Smart 1, también se lanzó el segundo modelo eléctrico puro de Smart, el 3. En la superficie, la apariencia del número 1 y del número 3 no son tan diferentes, pero al ver su diseño fastback, creo que todos pueden entender instantáneamente la orientación del número 3, que enfatiza más experiencia deportiva y de rendimiento. No hay necesidad de compararlo con una lupa con una actitud exigente, la diferencia de estilo entre los dos es bastante grande, en comparación con la personalidad retro de 1, 3 se ha vuelto más moderno y suave. Además, la diferencia entre ellos radica en los cambios en detalles y líneas bajo los mismos elementos de diseño, como cambios en los grupos de luces y laterales, pero al final todos son cambios hechos para adaptarse al aura de este nivel. En comparación con el Smart número 1, la diferencia más significativa está solo, en el aura que aporta la forma del cuerpo y las líneas suaves. El Smart número 3 tiene muchos elementos esenciales de los modelos deportivos y coupé, como la apariencia extravagante, el chasis sólido y la afinación deportiva. Al mismo tiempo, también conserva una sensación rica en la carretera y existe una conexión muy clara entre el conductor. Bajo la premisa de poseer genes deportivos, el número 3 es también un modelo con elementos energéticos completamente nuevos. Smart 3 está construido sobre la base de la vasta arquitectura eléctrica pura de SEA. Tiene las características de un vehículo eléctrico puro. Los datos de su carrocería en realidad están atrapados entre un sub pequeño y un sub compacto entre los vehículos de combustible tradicionales. La longitud, el ancho y la altura del Smart número 3 son 4400, 1844 y 1556 milímetros, y la distancia entre ejes es de 2785 milímetros. Pero a pesar de esto, es el automóvil más grande en la historia de la marca. El automóvil adopta un diseño fastback muy suave y los cambios en las líneas en la parte trasera del automóvil le dan al techo una cierta sensación de suspensión. Las manijas ocultas de las puertas y las ruedas de baja resistencia al viento no solo tienen elementos energéticos completamente nuevos, sino que también pueden reducir la resistencia al viento y mejorar la duración de la batería. El automóvil está construido basándose en el concepto de diseño de nueva estética deportiva de lujo. La parte delantera es el lugar que mejor demuestra el temperamento del automóvil, simple y refinado. La atmósfera, entrelazada de elegante tecnología retro y moderna le da un sabor que es poco común en los modelos actuales. La franja de faros con una barra que se extiende hacia ambos lados y hacia el interior del grupo de faros. Las líneas de las luces de circulación diurna perfilan la forma de todo el faro. Esta importante característica familiar hace que las líneas de la parte delantera del coche sean muy coherentes en el diseño. Las líneas en los laterales y la parte trasera de la carrocería están llenas de capas. El techo superior parece suspendido, mientras que las ricas líneas en la mitad inferior crean un buen efecto tridimensional, con la sombra del diseño de arco del Mercedes actual. Precisamente el modelo de la serie Ben CQ, y es similar al Smart Nº 1. El estilo del sombrero es, completamente diferente y el coeficiente de resistencia aerodinámica de todo el vehículo también ha alcanzado 0,27 Cd. Los espejos retrovisores exteriores están pintados completamente de negro, son de tamaño pequeño y tienen un diseño flotante que se coloca en la puerta para minimizar el área ciega causada por los espejos retrovisores. Luces LED direccionales funcionalmente integradas, advertencia, de punto ciego, ajuste eléctrico y funciones de calefacción. El Smart Nº 3 sigue utilizando llantas lobuladas de doble nervadura y 5 radios muy deportivas. En cuanto a los neumáticos, se utilizan neumáticos en medidas 245-45 rim de 19 pulgadas, que son neumáticos con buenas prestaciones generales y orientación deportiva. La cintura en la parte trasera atraviesa directamente toda la parte trasera, la cual desciende ligeramente, lo que le da un cierto aura lujosa y las líneas de toda la carrocería son muy coherentes. Las luces traseras de tipo barra abarcan toda la parte trasera del automóvil y su forma recuerda a los faros. También son el diseño de estilo familiar actual de Smart. Las luces anchas son relativamente delgadas. El interior del grupo de luces está ennegrecido y en las fuentes de luz están empalmadas, muy elegante y brilla como joyas. Primero echemos un breve vistazo a los datos de potencia. La versión estándar del Smart Nº 3 está disponible con tracción trasera y tracción en las cuatro ruedas. Esta estrategia no es la misma que la del Smart Nº 1. Actualmente, solo la versión Bravoo del Smart Nº 1, es un modelo de tracción en las cuatro ruedas de alto rendimiento. Entre los modelos de versión estándar, las versiones ProMass y Premium del Nº 3 utilizan un solo motor con una potencia máxima de 268 caballos de fuerza. La versión de tracción en las cuatro ruedas Pulse y la versión de alto rendimiento Bravoo utilizan un sistema de tracción en las cuatro ruedas de doble motor, con 154 caballos de fuerza en la parte delantera y 268 caballos de fuerza en la parte trasera. La potencia total alcanza los 422 caballos de fuerza. El par máximo es de 543 Nm de torque. Como la versión más potente del Energy Freem, la versión Bravoo del Smart Nº 3 puede brindar una experiencia de aceleración más fuerte y su tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora puede alcanzar los 3,6 segundos. Los motores duales en la parte delantera y trasera le dan un sistema de tracción eléctrica en las cuatro ruedas, y la distribución de la fuerza motriz se deja completamente en manos de la computadora para realizar los ajustes correspondientes en función de las condiciones de la carretera. En la mayoría de los casos, la distribución de potencia de este coche está más sesgada hacia la tracción trasera, con sólo una pequeña proporción de SLA, fuerza motriz asignada a las ruedas delanteras, buscando una alta eficiencia. Bajo la arquitectura A1, utiliza suspensión delantera McPherson, más suspensión trasera multibrazo. El ajuste general de la suspensión es un poco difícil. Puede manejar baches pequeños a medianos en la carretera con mucha calma y la mayoría de las roturas y vibraciones breves y finas, causada por la grava se puede filtrar bien y siempre se le puede brindar una sensación de claridad en el camino. Y ante grandes ondulaciones como badenes, tapas de alcantarilla hundidas, etc., puede controlar rápidamente la postura corporal oscilante y ondulada, con una postura tranquila y una buena sensación de lujo. Está respaldado por un sistema de dirección asistida eléctrica, que también admite el ajuste de la amortiguación. La configuración de seguridad se ha convertido en la especialidad de Smart después de que Geli ingresó al mercado, y la configuración de asistencia a la conducción inteligente del Smart Nº 3 también hereda esto. Está equipado con hasta 23 hardware de percepción de conducción inteligente y, con su apoyo, el automóvil puede admitir funciones de asistencia a la conducción de nivel, L2, como asistencia de estacionamiento a la conducción inteligente, duración adaptable de la batería, asistencia al piloto y mantenimiento de carril. El estilo interior del Smart Nº 3 también es consistente con el Smart Nº 1. El único cambio que se puede ver de un vistazo es que la salida del aire acondicionado ha adquirido una forma redonda clásica. La consola central adopta un diseño simétrico y los elementos de líneas suaves crean una atmósfera interior bastante elegante. Los materiales utilizados en el automóvil también son bastante sólidos y amables. La consola central con tecnología de recubrimiento suave 3D está ampliamente decorada con paneles metálicos y cuero. El Smart Nº 3 utiliza una pantalla de control central flotante de 12,8 pulgadas. El sistema del vehículo, con sistema operativo inteligente también tiene el módulo Inspiration Planet, y toda la serie está equipada con el chip Qualcomm Snapdragon 8155 de serie. La pantalla de control central admite una amplia gama de funciones de visualización en ventanas pequeñas. El diseño de la interfaz de usuario del estrecho panel de instrumentos completamente LCD sigue una ruta concisa, con combinaciones de colores limpias y refrescantes y varias animaciones interactivas, que todavía parece tener un cierto sentido de tecnología en el estereotipo de los vehículos de nueva energía. El volante multifunción de tres radios y fondo plano está forrado en cuero que se siente bien al tacto y tiene un buen agarre. Utiliza costuras brillantes y placas metálicas en los puntos de las 3, 6 y 9 en punto, para resaltar su lujo y la identidad. Integra funciones de control multimedia y botones de acceso directo, pero el volante requiere un ajuste manual por parte del conductor. La tecnología de imágenes panorámicas de 360 grados. Precisamente gracias a la adición de múltiples cámaras alrededor de la carrocería, la imagen panorámica de 360 grados puede cubrir los puntos ciegos alrededor de la carrocería. La claridad de la imagen y la unión de imágenes entre tomas son relativamente naturales y claras. El asiento del Smart 3 adopta un diseño integrado, que tiene una fuerte atmósfera deportiva. Todo el asiento es relativamente delgado y el soporte lateral está en su lugar. El paquete completo de cuero se ve bastante bien cuando te sientas en él, y las costuras también es único. Se agregan, costuras de colores brillantes y detalles de remaches, toda la cadera y el respaldo están diseñados ergonómicamente. El diseño de relleno científico hace que el asiento se ajuste mejor al cuerpo funcionalmente, todos los asientos delanteros admiten ajuste eléctrico y también se proporcionan ventilación y calefacción. No hay diferencia en la calidad de marcha de los asientos traseros en comparación con los asientos delanteros. Aquí parece prestar más atención a la experiencia de comodidad de dos personas. Se puede ver que los asientos en ambos lados tienen una depresión relativamente sencilla, combinada con una postura más acostada y un acolchado grueso. No te cansará tanto si haces largas distancias. El espacio casi plano también hace que el asiento central de la segunda fila sea más significativo. El espacio es definitivamente lo más destacado de este automóvil. Las cuatro ruedas del Smart 3 están muy cerca de las cuatro esquinas del automóvil. Además de brindar un efecto visual más estable, también sienta una buena base para el espacio ocupado por la batería inferior y el pilar C, aparentemente hundido desde el exterior no causaron problemas para la cabeza del conductor, ya que su espacio es ciertamente digno de la palabra, compacto. También está equipado con una capota panorámica integrada, pero no se puede abrir, esta pieza de cristal con una superficie de 1,6 metros cuadrados reduce significativamente la sensación de depresión en el coche. Al estar recubierto, no viene con parasol. Para un automóvil compacto, su espacio de almacenamiento ha alcanzado un nivel generoso y el volumen interno de todo el espacio de almacenamiento del vehículo es muy bueno. El maletero se abre eléctricamente y tiene función antipellisco. La segunda fila de asientos se puede dividir en 40-60 y abatir. El espacio de almacenamiento del maletero normal es de 370 litros es suficiente para su uso en condiciones normales. Después de abatir los asientos traseros, el volumen sigue siendo grande. Se puede mejorar aún más a 1160 litros, ampliando enormemente el espacio de uso. El Smart 3 no está equipado con llanta de refacción, sino que tiene un gran compartimento de almacenamiento debajo del piso de cuero y la herramienta original de reparación rápida de llanta se coloca en el maletero delantero de la cubierta de la nariz. Aunque el Smart 3 tiene una apariencia apacible y linda, es esencialmente un personaje despiadado, que finge ser un cerdo y se come al tigre. Al ser un coche pequeño sus caballos parecen enormes en comparación, pero su posicionamiento no es tan violento y también tiene en cuenta su personalidad, por lo que no se siente muy violento al conducir. La primera impresión que da es que tiene suficiente afinidad por ti. Por supuesto, hablamos de inteligencia de muchas maneras, pero estos beneficios son, sólo para su audiencia. Cualquier producto tiene sus pros y sus contras. Si tienes una familia numerosa, obviamente te resultará difícil elegir un modelo tan moderno para tu propio placer, y en su lugar te plantearás algunos sub o monovolúmenes más grandes. Y si todavía tienes la edad adecuada y todavía tienes cierta libertad de elección, tal vez el Smart de hoy pueda brindarte una experiencia única. Esta experiencia va desde la visión hasta la experiencia de conducción, y es una experiencia completamente nueva. Su grupo de clientes objetivos sigue siendo principalmente consumidores jóvenes y siempre ha conservado la nueva personalidad de marca inteligente y una conducción lujosa. A medida que la homogeneización de los vehículos eléctricos se vuelve cada vez más grave hoy en día, esta experiencia se vuelve aún más única. ¡Suscríbete al canal!